Reconocemos a la Banda Municipal de Música de Punta Llana, siempre presente y participando en los actos importantes del municipio. Recoge el reconocimiento don José Carlos Rodríguez Pérez, presidente de la Asociación de Amigos de la Música San Juan de Punta Llana. Un fuerte aplauso. Reconocemos a José Méndez Rodríguez Armando, director de la Banda de Música, que hoy con su actuación ha hecho posible que una simple melodía llegue a nuestros corazones. Como lleva tantos años viniendo a Punta Llana, él dice que ya piensa en Punta Llanero. Recoge el pasaporte, Armando. Muchísimas gracias. Reconocemos a María Eulandria Hernández Rodríguez Alaya, una mujer que es un ejemplo de verdadera superación de trabajo constante. Un fuerte aplauso. Reconocemos a un hombre especial y que esta comunidad educativa quiere que recuerde siempre lo que sus alumnos le cantaron una vez en Carnaval. Maestro Félix, no se olvide nunca que usted fue nuestro maestro. Reconocemos a don Félix Manso Fernández. Aplausos. 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 Maestro Félix nos ha regalado ese maravilloso PowerPoint que evidentemente ustedes han disfrutado de él. Gracias a su DPS Televisión, Punta Llana es conocida en cada rincón del mundo. Por supuesto, esta comunidad educativa quiere agradecer el despliegue televisivo que ha dispuesto para este acto. Daniel Pérez Sanfiel. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches a todos. La verdad que, gracias Pedro. Para mí un placer, ¿no? Como director de esta casa, que es la puntera de la actualidad de nuestro municipio, DPS Televisión que, bueno, que hace poquito cumplió su quinto aniversario, hicimos una gara aquí muy especial. Y la verdad que, la verdad que, en un acto de estas características, la verdad que, bueno, cuando Montse me lo ofreció, pues yo no dudé en ningún momento de venir hasta aquí. Y la verdad que, estar aquí, en mi tierra, de nuevo, de estar aquí, yo estoy estudiando en Televisión, muchos ustedes aquí no saben, pero de estar aquí, en la Isla de la Luna, para mí, toda una fortuna una vez más. Gracias, mi tierra, gracias Montayana. Y también, tengo que agradecérselo muy enormemente a muchos profesores que me dieron clase, que están por aquí, Artemio. Gracias, José Luis, de verdad. Aplausos. También, también, en especial, bueno, Artemio y Doña Lidia, que me dió muchas clases, también de música, gracias por deditarme con notas musicales. Ana, te quiero un montón, profesora de inglés, claro que sí. Y Lidia, la verdad que, cuando tocaba la flauta, la verdad que me gustaba mucho, ¿verdad? Y bueno, gracias, gracias Ana, gracias Ana por enseñarme a Baculet Hansel. Fue mi primera maestra de francés, y bueno, a todos ustedes por haber seguido la retransensión. Recuerden que una vez se emita este acto, ya lo podréis ver a través del canal internacional. Buenos días a todos, gracias por venir a TVS TV. Gracias mucho. Y además, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tiene la palabra, don José Adrián Hernández Montoya, alcalde de Punta Llanan. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias a todos los que han hecho, de una manera u otra posible, el AMBA femenina del Colegio de Punta Llanan, pero los directores son masculinos y el AMBA femenino, como se compensan. y bueno, yo creo que hemos disfrutado una tarde, una tarde noche muy especial, muy bonita, 35 años dan para mucho. Laia, yo fui de los que estuve en las tres escuelas de la Galga, estuve hice séptimo y octavo en San Andrés y Saucer y bueno, por poquito no pude estar en esta inauguración como ustedes, que son unas afortunadas y afortunadas tuvieron esa posibilidad. Pero estoy de acuerdo con una palabra que decía José Luis Bartega, el director del Seis Punta Llana, eso nos hizo pueblo, nos hizo pueblo y eso es muy muy importante, estábamos todos desplegados, cada uno en nuestro barrio, no nos conocíamos, los de la Galga no conocíamos a los de Tenaga, los de Tenaga no conocían a los de Granel y de Santa Lucía a los del pueblo. Y bueno, estábamos en los sauces, estábamos en muchos sitios por ahí y el colegio fue el punto de unión, muy muy importante para el municipio y disfrutamos, tenemos pues tres unitarias y después se unen en el colegio. Yo creo que son muy muy importantes para hacer ese momento punta llana como pueblo. Muchas gracias a la consejera de, en especial a la consejera de Educación por compartir esta tarde con nosotros, y a la consejera también de Medio Ambiente, Organización del Territorio, Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, pues todas las autoridades que han venido, consejales y consejales del Ayuntamiento, yo creo que hemos disfrutado con la banda de música y con todo lo que han organizado con mucho esfuerzo, pues todo, lo digo, agradecer todo lo que he tenido de una forma u otra, algo que ver con este 35 aniversario. Gracias, felicidades y a los que les toca, todavía felicidades a Doña Livia, a Don Artemio, por tantos años de servicio y de muy buen servicio reconocido por los alumnos y alumnas, no es que lo diga yo, que también lo digo, y bueno, a los que les toca el presente y el futuro, el trausto de profesores, profesoras, maestros, maestras, y a LAMPA, a la comunidad educativa del 6 Punta Llanas, muchísimas felicidades, un gran abrazo y a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar el acto, tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Doña Soledad Monzón. Soledad. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tienen ganas de partir la tarta ya? Sí. Entonces vamos a ir. Vamos a ir rapidito. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar esta noche aquí compartiendo este gran y maravilloso acto. Gracias al equipo directivo y en especial a LAMPA del 6 Punta Llanas por darme esta oportunidad, la verdad, siendo egoísta, si lo hubieran celebrado en el año 25 yo no hubiese podido estar. O sea que, por buscarle un poquito algo positivo a aquel momento que seguramente pasaron pues con mucho sacrificio y pero que supieron superarlo y por eso estamos aquí hoy todos. Bueno, yo tengo que felicitarles también a todos, al equipo directivo, a los profesores y profesoras de este centro, a los que se han mubilado, a María Livia, a Artemio, a los ex directores, Leonardo que está por ahí, bueno, a Artemio también, al actual director, a José Luis. Y se nota que aquí hay mucho trabajo, no solo en este acto, sino en lo que se respira aquí esta noche. A las familias, felicitarlas porque la educación es trabajo de todos y es responsabilidad de todos. Y una comunidad educativa implicada, ya lo decía Laya, una comunidad educativa comprometida, eso se nota en este centro, se nota esta noche aquí y eso es de agradecer y es de felicitar. A Lampa que siga trabajando, como seguro que lo está haciendo, a veces se ven muy solos, no lo sé, pero que sepan que tienen el apoyo de la consejería para todo lo que necesiten y cuenten con nosotros. A los más pequeños, muchas felicidades porque han cantado muy bien, muy bien. ¿Tienen coro en este centro? Pues hay que hacer el coro, la profesora va a hacer un coro para participar en el encuentro de coros que cantamos este año el himno todas las islas al mismo tiempo. Venga, pues yo les animo y si necesitan ayuda, pues se las ofrecemos. Muchas gracias a todos y a mis ladies y compañeras del gobierno, gracias por acompañarnos también, alcalde, felicidades por este pueblo, este municipio, directora insular de educación Gregorio, directora insular de sanidad Beatriz, resto de compañeros concejales del ayuntamiento. Muchas gracias, muchas felicidades por este 35 aniversario y yo no sé si la tarta la quería guardar para otros 35 años, pero yo también tengo ganas de probarla. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Bueno, nos quedan dos sorpresas, musicales ambas. Maestra le ha puesto tarea a la consejera, un coro. Me ha encantado. Con ustedes el coro de alumnos y alumnas del Colegio de Punta Llana y la banda de música que dirige Juan José Méndez Armando Nos quedan dos sorpresas, esta es la primera